INÉS GARCÍA INÉS GARCÍA PRECÉDATE SEÑORITA GARCÍA 303 Ustedes son GARCÍA, ¿no? Sí. Bueno, pero el Ramoncito también es GARCÍA ¿Qué? Acá no le entregamos los chicos a cualquiera, ¿eh? ¿Qué pasa, Pedro? Nos cambiaron la nena, eso pasa. Nos cambiaron la nena. Miren, hay veces que la información genética no se transfiere de forma directa. Morochita, preciosa. Pero no tiene mucho que ver con nosotros. Carmen, dame la nena. No, ¿por qué? No, no, no. Se la llevo al negro y no traigo la nuestra. ¿Qué es esto? Manzanilla que me dio un poquito la lila. ¿Para qué? Tema rubia. ¿Qué le vamos a decir a la nena? Que la tengan de hermana. Pedro, ¿qué le vamos a decir? Bueno, pero esta nena hay que anotarla, ¿o no? Sí, eso ya lo pensamos, ¿no? Sí, eso ya lo pensamos. Le vamos a poner Inés a las dos. ¿Cómo? Nos encontramos hoy aquí reunidos para bautizar a tus pequeñas hijas. Inés García. Inés García. Además, cuando nos cambiamos las nenas, no sé, a mí medio como... como algo acá en el pecho, ¿no? Creo que hicimos mal, Pedro. Baja la nueva aplicación de Cines Multiplex. Compra tus entradas de forma fácil, rápida, segura y sin hacer filas. Cines Multiplex, la cadena argentina de cine.